Hola youtubers, bienvenidos a las noticias con Alfredo Mata, hoy en las noticias internacionales el presidente de Estados Unidos Donald Trump reiteró frente a su homólogo de México Enrique Peña Nieto que debe de pagar por el muro que pretende construir en la frontera entre ambos países. En ese momento el presidente Peña Nieto así como su asesor Luis Videgaray se quedaron paralizados y no replicaron nada. El ayuntamiento de Torreón en Coahuila, México durante la administración del gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, pagó la construcción de un baño de una escuela pública de 10 metros cuadrados a precio de una casa, ya que la obra salió en más de 800 mil pesos. El trabajo fue realizado en 2016 por desarrolladora y constructora Gema S.A. de CB, sin embargo el personal de la escuela señaló que los baños siguen sin funcionar porque dejaron sin conectar el agua. Un autobús del transporte público cayó en un hundimiento que se formó en la calle del fraccionamiento Oasis de la ciudad de Veracruz en las primeras horas de este viernes. Hasta el momento no se reporta ningún lesionado pero indican que el chofer sufrió crisis nerviosa. Quitan al director del penal de Acapulco las cruces luego de una riña que dejara sin vida a varias personas. Fuentes oficiales informaron que tanto Gómez Orduño como los custodios del penal se encuentran detenidos bajo investigación y rindiendo la declaración fiscal en Acapulco. Los gritos del atenista estadounidense Bethany Matek resonaron en la famosa cancha de Wimbledon. La escena ocurrió este jueves en un encuentro femenino. Matek corrió a lanzar la pelota y se desplomó en la cancha al dislocarse la rodilla. Inmediatamente entraron los servicios de emergencia quienes le atendieron. La comisión disciplinaria de la FIFA ha suspendido al director técnico de México Juan Carlos Osorio durante seis partidos por insultar a los árbitros y exhibir un mal comportamiento durante el partido por el tercer lugar de la Copa Confederaciones ante Portugal. El técnico se perdería la Copa Oro y también deberá de pagar una multa de 4.500 euros. Ya quedaron conformados los grupos del Mundial Sub-17 que se realizará en la India. Los grupos quedaron de la siguiente manera. En el grupo A está India, Estados Unidos, Colombia y Ghana. En el grupo B está Paraguay, Mali, Nueva Zelanda y Turquía. En el grupo C está Irán, Nueva Guinea, Alemania y Costa Rica. En el grupo D está Corea del Norte, Niger, Brasil y España. En el grupo E está Honduras, Japón, Caledonia y Francia. Y finalmente en el grupo F está Irak, México, Chile e Inglaterra. Y ya para finalizar les voy a dejar un reto viral que está de moda en internet, cuantos animales logran ver en la siguiente imagen. Y bueno si eres el primero en responder te voy a mencionar en el siguiente video. Esto es todo, yo soy Alfredo Mata, no se olviden de compartir las notas en sus redes sociales y que estén muy bien. ¡Gracias por ver el video!